El infierno ardió en el poblado de Greenfield, al norte de California. Enormes llamaradas que devoraron cientos y cientos de hogares, vehículos y negocios. Entre ellos, José Estacos, de José y su padre juvenal. El restaurante ya se fue. Para este pueblito de solo 1,100 habitantes, unos 100 latinos, el restaurante de los García era uno de los lugares de encuentro. Hoy no queda nada. Toda la familia nos encantábamos ahí, trabajar y cocinar y platicar. Pero el monstruoso incendio Dixie, que arde incesante hace más de tres semanas, después de unos días de tregua, en las últimas horas, acabando con lo que pudo. No tuvimos tiempo de sacar nada. Lo más importante. Dixie es el más grande de más de 10 que en este momento arden en el estado. Otro es el de River, capturado con esta impresionante imagen satelital animada que enseña la extensión del fuego.